hola hola que tal en esta ocasión estamos rumbo a cimbal son 25 kilómetros es una aventura más esta ocasión somos cuatro personas ya sabes si tú quieres participar de nuestras rutas estate atento a mis historias en instagram que siempre estoy posteando dos días antes el lugar y la hora y punto de encuentro así que nada sigamos con esta aventura y un saludo y 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 La, 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 la... Lo digo, lo digo, lo digo, lo digo We gave it all, we gave it all We say we love, we say we love Muy bien, acabamos de llegar acá al Mirador Es un sitio muy conocido Actualmente no está atendiendo por ese tema del COVID Hemos hecho una pequeña pausa simplemente para grabar ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal la ruta? Todo positivo Es una ruta muy divertida Ya por acá se va viendo el solcito Y ya, hace un muy buen clima Ahí está mi bici Y sin más, sigamos Fall in love and tear it down as soon as we wake up Promise you the world tonight, show me what I've got Your mind speaks my language and you're reading like a book This night begins forever and so is me and you We say we love, we say we love, we say we love And we gave it all, we gave it all We say we love, we say we love, we say we love And we were just interesting until something better Bien, y oficialmente nos encontramos ya acá en Zimbal Ahí está el arco ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal la ruta? Sin palabras, ¿qué tal la ruta? Es una subida bien empinada Solo para valientes nada más Pero ¿para qué? Muy interesante Lo hermoso de aquí es el sol Es un sol radiante Un sol hermoso Así que nada, ahorita vamos a buscar un lugar para almorzar Y seguir con esta travesía Y seguir con esta travesía Gracias a todos Un sol Y seguir con esta travesía Esa hasta un abogío Y seguir contributors Enqueros 9 Continuando Um Muy bien, acabamos de llegar aquí al manantial de Cerro Prieto. Es un manantial muy hermoso, el agua es cristalina, cristalina. Estamos en el distrito de Simbal, uno de los 11 distritos de Trujillo. Para entrar es una entrada un poco difícil. En primer lugar tienes que hacer un trekking de más o menos 25 minutos, media hora aproximadamente. Y para ingresar el camino solamente para conocedores, cualquiera no puede ingresar. Y en este caso yo me he venido con un grupo de guías que están atrás. Y nada, vamos a disfrutar de ese pequeño manantial. Y como pueden ver, los antiguos también utilizaban emojis. Acá podemos ver, se comunicaban mediante emojis. Y podemos ver, acá podemos ver una rosa también. Sí. Una rosa. Y bueno, las demás si no las entendemos porque nosotros no leemos petrogrifos. Bien amigos, acabamos de llegar a la cima, a la cima de todo Simbal. Ha sido la verdad una subida muy buena. Para serles sinceros, solo vimos una escalera, pensamos que ese era el único medio. Pero preguntando, nos dijeron de que había pues otra subida alternativa para subirla en bici. Así que lo hicimos y estamos acá. Ha sido una trepada un poco intensa, pero le hemos hecho. Así que con esta hermosa vista, los dejo y ya es hora de regresar hacia Trujillo. ¡Gracias! 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 Miren por gente irresponsable. Acá en este rompe muelle han dejado esta piel rasgada al costado. Así lo han dejado en horizontal. Yo he venido primero y por suerte lo vi y lo esquive, maniobre y no me choqué. Por desafortunadamente mis amigos no se dieron contra la piedra. Trataron de esquivarlo pero lo rozaron. Entonces se cayó uno y el otro lo chocó al otro. Y bueno, afortunadamente no es nada grave. Pero sí invoco a la gente pues que sea un poco más de conciencia. Tome un poco más de conciencia. No deje ahí por favor su... No sé qué habrá pensado esa gente en la verdad que deja eso ahí. Y nada, si tu amigo encuentras por ahí, vayas donde vayas un obstáculo, quítalo por favor. Porque vas a evitar muchos accidentes. Esto no pasó mayores afortunadamente pero igual. Igual. Arrebatado dando vuelta en bicicleta. En el fondo hay una más pero le falta la cubierta. Pero eso está para... Por allá no es. Es por allá.